¡Vete de nuevo, viejo! El vecchio, todo este puño de bicharraco de la MUT en plan de apoyo a Biden y el Partido Demócrata. Que ya Biden lo dice explícitamente, hay que entenderse con los castristas. Ahora, esa manía de los venezolanos de la MUT de andar emparrandados con Biden y con el Partido Demócrata, ¿a qué se debe esa vaina? Pero que no les gusta a Trump. Ah, no les gusta a la MUT, eso, porque la MUT son agentes de Castro, agentes de todo lo que signifique deteriorar la imagen del señor Trump. Entonces, empecemos por ponernos de acuerdo. Los amigos de Trump, que estamos, digamos, pendientes de su política, señor Trump, si usted no lo sabe, usted cuando apoya a los Guaidó, a los Guaidólovers, y a esa peste diplomática detrás de Guaidó, usted está apoyando a sus enemigos políticos. Es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa. Estos pendejos de la MUT deberían más bien esconderse en esos días, ¿sabe? Porque lo que le tiene el pueblo venezolano, un odio también importante en muchos sectores del país, que sí comprendieron que ustedes son parte de la misma plaga que ha gobernado Venezuela. Si no, ¿cómo se explica que muchos de ustedes están ricos también? Entonces, señor Trump, esta es la gente contraria al carajete este de la, ¿cómo se llama? De los carajetes de la MUT y de los de las fundaciones esas que le sacan plata a los norteamericanos para mantener la costra esa, la casta de riquitos, que estiman que ustedes, señores de la MUT, que andan ahorita de parranda detrás de Biden, son parte de nuestro problema. Gracias.